AENOR ha desarrollado dos nuevas soluciones de certificación que dan un paso más en la sostenibilidad real de la edificación. Se trata de los certificados de rehabilitación sostenible y reforma sostenible y abordan fundamentalmente la mejora de la eficiencia energética en edificios y viviendas. La certificación AENOR de reforma sostenible tiene en cuenta el uso de materiales certificados con la marca AENOR N sostenible durante el proceso de reforma y en las diferentes unidades de obra que se ejecutan. De tal forma, por ejemplo, nos encontraremos aislantes térmicos, ventanas, tuberías, rodeadores, cables, grifería sanitaria, electrodomésticos o luminarias. En el caso de la certificación AENOR de rehabilitación sostenible, el objetivo es medir la mejora de la eficiencia energética de los edificios residenciales y no residenciales. Se puede aplicar a rehabilitaciones que actúan sólo en la envolvente del edificio, más conocida como rehabilitación de fachadas, y también a rehabilitaciones integrales, donde se rehabilitan las viviendas del edificio. Además, los nuevos certificados AENOR de rehabilitación y reforma sostenible evalúan las exigencias que el Real Decreto 853 de 2021 recogen para los programas de rehabilitación. De tal forma que estas certificaciones facilitan el acceso a las ayudas que desde los fondos Next Generation se conceden para la regeneración del parque de viviendas.